... ¿Qué tal amigos de BPITV? Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira cuando son las 10 y 6 minutos de la mañana. Me encuentro en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo donde el día de hoy, lunes 17 de septiembre, miembros de Fundarredes se han hecho presentes para entregar un documento al delegado en la entidad táchirense. Esto como una solicitud por la emergencia o crisis humanitaria que se vive puntualmente en esta entidad táchirense que además se encuentra tan cerca de la frontera colombo-venezolana. Ellos han entregado un documento para pedir la mediación de este ente especialmente por profesores que se encuentran con necesidades de medicamentos y gestiones de ayuda humanitaria. De igual manera también se realizará un balance ante el inicio del llamado de clases que iniciaría durante la mañana de hoy. Vamos a escuchar declaraciones de Ángel Molina quien va a ofrecer un detalle sobre el censo de profesores con necesidades de medicamentos y gestiones de ayuda humanitaria a propósito de este documento que se ha entregado en la Defensoría del Pueblo y que se espera pues una respuesta pronta por parte del defensor delegado en la entidad táchirense. Él en breves minutos estará ofreciendo mayores detalles al respecto de este documento que fue entregado sin ningún tipo de problema o de novedad al representante de este ente defensor del pueblo. Vamos a escuchar declaraciones de Ángel Molina quien se pronuncia respecto a lo que establece este documento. Bueno, efectivamente la mañana de hoy un censo que realizó la Fundación Redes conjuntamente con el Colegio Profesora de Venezuela se activan pues las diferentes alarmas en el sentido humanitario. Es decir, venimos hoy a la Defensoría del Pueblo a consignar un documento donde se le solicita al defensor del pueblo que active los mecanismos urgentes y necesarios con el fin de proteger la salud de tantos docentes jubilados, activos y pensionados del Estado Táchira, de igual forma de otros estados del país como es el Zulia y también el Estado Apure. En el Estado Táchira específicamente se han censado más de 12.000 personas igualmente en el Zulia más de 14.000 y en el Estado Apure más de 3.000 personas que se han censado. Es preciso señalar que durante el desarrollo de los 60 días que hemos hecho el censo lamentablemente han muerto personas han muerto docentes debido a la escasez de medicamentos que existe en el territorio táchirense y en el territorio nacional. Hacemos responsable al Gobierno Nacional de cualquier situación que se puedan presentar respecto a la salud de tantos docentes que requieren medicamentos. Incluso en los actuales momentos los docentes salen a buscar cualquier medicamento y no lo localizan en ninguna farmacia del país. Por lo tanto nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo a consignar ese escrito para que se activen los mecanismos que tengan lugar con el fin de que se aperture un canal humanitario urgente que están necesitando tanto los docentes activos jubilados para así solventar la crisis en medicamentos que está sucediendo. Queremos advertir al Ministerio Público también porque nos vamos a dirigir hacia allá que cualquier situación que pase con respecto a muertes que ocurran es responsabilidad de cada una de estas personas y también del Gobierno Nacional. Estamos consignando por escrito estamos consignando cifras estamos consignando todo lo referente a los medicamentos que requiere cada una de las personas porque aquí hay diabéticos aquí hay personas que están subiendo la atención y tantas enfermedades que han llevado a que estos docentes lamentablemente en estos momentos estén muriendo de vengua por no tener cada uno como adquirir estos medicamentos. ¿Tiene usted alguna estadística de cuántas personas han fallecido cuántos maestros han fallecido producto de esa situación? Mira, hemos tenido informaciones que actualmente se han muerto aproximadamente ocho docentes con respecto a esa situación incluso jubilados producto de que no han conseguido los medicamentos incluso algunos están con padecimiento hasta de cáncer que está en peligro de su vida. Bueno, bueno, gracias. Bien, ahora también vamos a escuchar declaraciones del profesor Javier Tarazona como directivo de Fundarredes quien se pronuncia respecto al inicio del año escolar que se tiene pautado para el día de hoy y él va a ofrecer detalles sobre las circunstancias en las que comienzan los pequeños de la casa este nuevo año escolar. Escuchemos declaraciones de Javier Tarazona. Bueno, sí, en el marco del llamado a clase que ha hecho el ministro Aristóbulo Istúrez en Venezuela tenemos que lamentablemente decir que el inicio del año escolar solamente ha quedado en la boca del ministro de Educación. El inicio de clase solo está en la boca del ministro y está en la boca del ministro porque hoy hemos podido constatar a lo largo y ancho del país incluso Fundarredes hoy se ha juntado al colegio de profesores y al observatorio educativo venezolano con quienes hemos venido en los 23 estados haciendo seguimiento del llamado a clase y hay instituciones educativas donde solamente llegaron hasta 8 niños 2 niños los profesores no llegaron por la crisis del transporte público hoy el sistema de alimentación escolar por ejemplo no existe en Venezuela yo imagino que en las próximas horas el ministro y Nicolás Maduro van a montar un show en alguna escuela donde van a llenar no sé con cuántos niños y a tratar de decir que garantizaron hoy el sistema de alimentación escolar en el caso específico del Táchira del Zulia del estado Apure y del monitoreo que estamos haciendo en los 23 estados del país el inicio del año de clase solo quedó en la boca del ministro y solo quedó en la boca del ministro porque no hay garantía en este momento ni siquiera de mantenimiento de las escuelas no fueron capaces de mandar a las escuelas ni un litro de cloro ni una escoba hoy las escuelas no cuentan con una infraestructura digna que garantice el inicio de año escolar los maestros no pudieron llegar a las escuelas tan es así que hay escuelas que durante esta semana han extendido el proceso de inscripción porque escuelas que en el pasado mes de julio tenían una matrícula de 200 o 300 estudiantes hoy no cuentan con inscritos a más de 26 estudiantes puedo hablar con casos específicos escuela municipal Regina de Velázquez de San Cristóbal en los colegios privados ha habido un panorama un poco diferente sin embargo el ausentismo de clase es casi que superior al 90% en el estado Táchira y en los estados donde estamos haciendo monitores de manera que hoy podemos ver con mucha tristeza como el oscurantismo se hace parte de la realidad venezolana hoy las escuelas no solamente no tienen niños no tienen maestros no tienen condiciones cosa que acelera la tragedia de un país que vive una emergencia humanitaria compleja que vive una tragedia de un contexto opresivo y que llama la atención en este momento de las autoridades competentes para que se garantice los elementos que puedan beneficiar de una educación libre plural y democrática de nuestros hijos y que pueda garantizar la vida cosa que hoy en Venezuela no se está garantizando bien amigos bien amigos de bp y tv es parte de la información desde la ciudad de san cristóbal en el estado táchera cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana desde la defensoría del pueblo representantes de funda redes ofrecían detalles respecto a la crisis humanitaria que viven los profesores así como también en las circunstancias bajo las que ha iniciado este nuevo año escolar yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para bp y tv esta transmisión es una presentación de salvador peluquería visítanos en maracaibo ciudad pojeda acarigua santa bárbara del zulia paraguaná panamá república dominicana miami curazao y próximamente en italia only for men centros en ignacio nivel blandín caracas caexport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 noroeste 30 terras doral miami tranquility adoral salón anispa estamos ubicados en la 9566 norway calle 41 del doral miami un saludo aérea y marítima aérea y marítima Gracias.